Continuamos con mucho más de Noticias Globo, Visión Espectáculos y en esta última parte del programa de hoy tenemos que contarles que ya salió el trailer de Mowgli relatos del libro de la selva y ahora sí a continuación disfruten de los detalles de lo que será este film Warner Bros Pictures lanzó el primer adelanto de la adaptación del libro de la selva protagonizada por el actor Rohan Chan que presenta una forma mucho más oscura de un cuento infantil donde el protagonista, un niño humano criado en la jungla, comienza su transición de bestia a hombre o quizá como menciona en el trailer ninguna de las dos esta producción que está dirigida por Andy Serkis es una mezcla entre captura de movimiento y acción con actores reales y una adaptación en 3D del clásico el libro de la selva de Ruth J. Kipri La fecha de estreno programada para octubre del 2018 contará además en su reparto con Christian Bell, Cate Blanchett, Benedict Cumberbatch, Selkis, Naomi Harris, entre otros famosos En otras informaciones tenemos que contarles que la cantante estadounidense Cardi B estrenó el nuevo videoclip del tema titulado Be Careful El video trata de una historia de amor trágico que nos habla sobre la infidelidad En el audiovisual se puede ver a la rapera de protagonista del clip en el papel de una novia que está en el altar con su futuro esposo, donde todo concluye con un final tenebroso Cardi B se encuentra vestida de negro en una funeraria donde está su pareja en el ataúd Este tema es parte de los cuatro sencillos del álbum Invasión of Privacy La dirección del clip fue de Jora Francis y ya se puede disfrutar en la plataforma de YouTube que tiene más de 5 millones de visitas Cabe destacar que la neoyorquina recientemente trabajó junto a Jennifer López y DJ Khaled en el tema dinero Y el actor estadounidense Jake Wylan Hall podría ser el nuevo villano de la próxima película de Spider-Man Según la prensa, el estadounidense está en conversaciones para ser el antagonista de la secuela de Spider-Man que está programado para 2019, del cual se ha ido escuchando detalles de esta producción El actor interpretará a Misterio, que se une a Michael Keaton, quien nuevamente encarnará a Vulture Anteriormente el productor fue uno de los candidatos para el papel de Tobey Maguire en la saga de Spider-Man 2 que estuvo dirigida por Sam Raimi En esta oportunidad, la dirección está a cargo de John Watts, mientras que Tom Holland retomará el rol de Peter Parker al igual que Zendaya y Marisa Tommen, quien volverá al filme Por los momentos, se desconoce la historia de esta trama, el cual ha creado expectativas sobre su secuela final Y ahora en nuestro portal web www.globovisión.com En la sección de espectáculos, usted puede ampliar esta información de Silvestre Stallone quien protagonizará Rambo 5 e incluso podría hasta dirigir la película Aunque puede que sea una de las sagas más confusas en lo que a títulos se refiere El personaje de John Rambo consiguió sobresalir por encima de su propia película Convirtiéndose en un símbolo de las películas